¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy les quiero platicar de 5 guitarras signature que están muy chidas, muy interesantes y que muchos de ustedes no conocen. Quédense para ver más. En primer lugar tenemos esta hermosa, bella e interesante Ben Gibbard. Si ustedes no conocen a Ben Gibbard, él es vocalista de una banda indie llamada Death Cab for Cutie. Él normalmente sale a turial con una Mustang de los años 70 y por eso Fender le ayudó a hacer esta Mustang que en verdad es muy interesante. Tiene un cuerpo de Fresno con cavidades acústicas que lo hacen mucho más ligera. También tiene, bueno, obviamente el Headstock 70 que si no sabían Fender lo hizo grandote para vender más, para que se viera más su logo. Otra cosa muy muy chida que tiene es que este puente parecería de una Mustang vintage pero en realidad es un puente rígido. Lo que hace es que te da mejor entonación, mayor sustain. También sus pastillas son personalizadas pero en un estilo vintage. Y otra cosa muy muy interesante que lo hace una guitarra muy fácil de tocar en vivo que ya está lista para salir a tocar es que no tiene tono. Tiene realmente un selector de tres pasos. Con esta perilla tú puedes cambiar la selección de las pastillas. No me gusta tanto a las Mustangs pero esta sí me la ando llevando. En el número dos está la Steve Lacey People Pleaser. Esta guitarra me ha sorprendido bastante. Yo realmente no conocía mucho sobre Steve Lacey. Estuve investigando un poquito y me sorprendió bastante. Se los recomiendo. Es un artista que ha colaborado con The Weeknd, con Kendrick Lamar, con J. Cole, con Tyler the Creator, entre otros. Esta guitarra tiene un cuerpo de fresno y la verdad una chulada. El color es además algo muy interesante. Se llama Chaos Burst. Es como un Sunburst pero medio moradón. También algo que tiene diferente a muchas guitarras es que por ser una Signature trae pastillas de una Player Plus Noiseless. También tiene por ejemplo este inlay de unos daditos. Está muy muy chido. A mí me encanta este detalle. Pero, pero lo mejor y por lo que está en esta lista que me parece algo muy interesante y había escuchado otras guitarras que tenían pero nunca había visto una. es que tiene un circuito de FUS integrado. Este está aquí. Lo activas y lo desactivas. Esta guitarra te abre muchísimas posibilidades para poder tocar, para sacar sonidos distintos. Se la recomiendo muchísimo. Vengan a probarla. La verdad yo no esperaba tanto de esta Stratocaster y me sorprendió muchísimo. En tercer lugar tenemos la Ed O'Brien, guitarrista de Radiohead. Esta guitarra es muy completa. Le puede sacar muchísimos sonidos. Ahorita que estamos hablando de la Steve Lazy. Esta es muchísimo más versátil porque, déjenme les platico. Tiene en el puente una pastilla Seymour Duncan JB. En medio tienes una pastilla Texas Special. Y en el brazo tienes una Sustainer Driver. Lo que hace es que esta pastilla, como lo dice su nombre, te mantiene un sustain increíble. Tiene de hecho tres modos para la pastilla. La puedes encender y apagar con estos dos switches. La verdad, si tú quieres sacarle mucho provecho a un instrumento, esta es tu opción. En la cuarta posición tenemos una Jim Atkins, que es una guitarra increíble. A mí me ha sorprendido bastante. Todos tenemos una canción favorita de Jimmy Eat World. Y a mí esta guitarra me encanta. Se siente muy bien, muy buena construcción. Es un cuerpo tipo Thin Line. Pero también lo bonito es que tienes pastillas Seymour Duncan P90. Esta guitarra suena a la canción de Sweetness, de Jimmy Eat World. Tiene bastante punch. También tiene bastante claridad. Te la recomiendo muchísimo si tú quieres tocarlo con un poquito de ganancia. Y una guitarra muy cómoda. La verdad, también tiene esta unión en el cuerpo. Que a mí me fascina. La hace sentir mucho más estable. Y también siento que te da un poquito mejor de sustain. Y en el quinto lugar tenemos una joya de la fábrica de Fender México. Es esta Bruno Mars. Esta guitarra a mí me fascina. Se siente muy bien. Se ve increíble. Se ve elegante. Una de las cosas muy, muy chidas de esta guitarra es que tiene nitrocelulosa Mars Mocha Herlum. Es un nombre medio raro, pero... Y complicado, pero se ve increíble. Se los juro. Está medio craqueleada la pintura. No sé, espero que se alcance a ver. Porque la verdad, vale mucho la pena. También tiene pastillas de estilo vintage personalizadas. Obviamente es un cuerpo de Fresno. Tiene un radio compuesto de 9.5 a 12. También tiene estos locking tuners que se llaman Age Gold Herlum. Igual, va de la mano con el nombre del acabado. La verdad, esta guitarra se ve, se siente increíble. Otra cosa muy particular de este instrumento es que tiene el contour de una American Ultra. Con esta guitarra vas a sonar increíble y también seguramente vas a encontrar unos tintes de funk, así como Bruno Mars. Bueno, déjenos en los comentarios qué les parecen estas guitarras. Qué otra guitarra les gustaría ver. Ya saben que estas están aquí en la tienda. Pueden venir a probarlas, a conocerlas. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!